¡Presente! ¡Todo la pido importan para la policía! ¡Presente! ¡Ahora y siente! ¡Ahora y siente! ¡Ahora y siente! Jornada de alegatos en tribunales en la sede judicial en General Roca. Dialogamos con los dos abogados, con Vincente y con Nafa, que nos mostraban su postura frente a la sentencia que se va a dictar el próximo 11 de marzo a las 12 horas. La abogada patrocinante de la familia de Vera han expuesto sus argumentos. Y han dado sus razones para pedir prisión perpetua contra Jorge Villegas. Y desde la defensa hemos hecho lo propio, ratificando nuestra tesis del caso, que es lo que realmente ocurrió, que está sentado fundamentalmente en lo que declaró Villegas ante el juez de instrucción tres días después del hecho. y que yo como defensor entiendo además, encuentra mejor respaldo en las pruebas periciales que se han hecho en la causa, en correlación con lo que proponen las acusaciones. Yo creo que esto no es un caso de gatillo fácil, no creo en la hipótesis de un homicidio alevoso como lo han propuesto desde las acusaciones. Yo creo que Villegas hizo lo que pudo y actuó conforme a derecho, de modo que no hay legalidad en que Villegas ese día a las 7 menos cuarto de la mañana saliese a la calle a encender su auto, a ponerlo en marcha para llevar a su hijo a la escuela y se encontrara con una persona que le había levantado la puerta y que estaba dentro del auto. Villegas actúa hasta donde puede dominar los hechos de manera legal, reglamentaria, y es el accionar de la otra persona la que lo pone en situación de legítima defensa, digamos. Creemos que fue una audiencia positiva, pero dura de transitar para la familia y por eso no podemos sentirnos contentos nunca, por más que nos vaya bien en este tipo de casos, nos vamos a sentir contentos porque estamos acá, porque mataron a un pibe y eso nunca va a ser motivo de festejo, pero sí nos sentimos satisfechos y nos sentimos conformes con el trabajo que se hizo. Y creo también con la recepción por parte del tribunal de algunas cuestiones que se fueron invocando en el marco del juicio, que daban cuenta de que la teoría de la querella tenía asidero y me estoy refiriendo concretamente a las contradicciones de policías, puntualmente de Guillermo Martín Centeno, que fue más que interrogado por la querella, interrogado por el tribunal ese día y no pudo, digamos, sostener sus contradicciones y demostró que la idea del forcejeo era algo que había introducido él al debate solamente para favorecer a sus compañeros y que no tenía ningún asidero probatorio. Por lo tanto, creo que no va a haber otro resultado posible que sea la perpetua si es que el tribunal va a dictar una pena justa.